El cuiclacocho de Cozumel es una especie de pájaro cantor que se caracteriza por un gran desarrollo de los órganos para emitir trinos melodiosos. Esta especie está emparamentada con el muy conocido sensontle tropical Mimus gilbus, que abunda en la península e incluso en las zonas urbanas. La especie de Cozumel fue identificada como nueva en 1885 y únicamente existe en la isla pero no en la tierra firme peninsular pese a que entre ambas median solo 20 kilómetros. El por qué no se ha propagado a otros lugares es tan enigmático como el origen de esta ave acerca del cual los biólogos barajan tres hipótesis. La población del sensontle de Cozumel sufrió graves daños en el huracán Roxane y Gilberto al grado de que durante seis años se lo creyó extinto. En junio del 2004 se avistaron unos pocos ejemplares y está hoy clasificado como en peligro crítico de extinción. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laberdonoticias.com